Al son de las tamboras Con clarines y al compás Al son de las tamboras Con clarines y al compás Yo te dieras cinco reales Y me quemaras en la alcantara Yo te dieras cinco reales Y me quemaras en la alcantara Al son de las tamboras Con clarines y al compás Al son de las tamboras Con clarines y al compás Yo te dieras cinco reales Y me quemaras en la alcantara Yo te dieras cinco reales Y me quemaras en la alcantara Que no me quema, que no me quema Cuida 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 Que no me quema, que no me quema ¡Quema! ¡Quema la isla! ¡Qué aventura! Vamos, vamos, era mentirosa Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa Uno vaya con su pico y otro vaya con su lampa Uno vaya con su pico y otro vaya con su lampa Que no me quema, que no me quema Que no me quema, que no me quema Que bueno Que no me quema, que no me quema Cuida 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 Que no me quema Que no me quema, que no me quema Que no me quema, que no me quema